Con flores y gospel, los delegados del Congreso Nacional Africano rindieron homenaje al fundador de su partido. Aquí, en esta prisión, pasó Mandela los últimos meses de sus 27 años de cautiverio. El padre de la Sudáfrica moderna sigue siendo una fuente de optimismo para todo el país. No diría que Madiba fuese feliz acá en prisión, pero sí que siempre supo sacar lo mejor de cada situación que le tocó vivir. En Ciudad del Cabo, los diputados cantaron también en memoria de su antiguo presidente. En el estadio de Johannesburgo avanzan los preparativos para los funerales oficiales de este martes. Acá compareció Mandela por última vez durante el Mundial de Fútbol de 2010. Entonces se pudo ver a una Sudáfrica unida, un sueño cumplido para el exmandatario. Al acto fúnebre acudirán jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo y, por supuesto, sus queridos habitantes de Soweto.